Tienes una deuda y la cobradora te dice que irán a tu casa a recaudar la deuda. ¿Pueden hacer eso? Pueden. La cobranza a domicilio es legal, está permitida, pero debe ser de manera respetuosa, ética, profesional. El cobrador no puede ir a tu casa y llevarse absolutamente nada porque no es una autoridad, no te puede embargar, no puede llevarse nada en garantía. El cobrador lo único que podría hacer si llega a tu domicilio es solicitar el pago de la deuda, tú limítate a decirle que de momento no tienes dinero, en cuanto te sea posible pagarás porque es cierto, tú estás atravesando una dificultad económica, te estabilizarás, generarás un ingreso, pagarás tu deuda. Ahorita no se puede, nadie está obligado a lo imposible, el cobrador no te puede hacer absolutamente nada. Si se quiere meter a tu casa, si quiere pegar algo en tu domicilio, si se quiere llevar alguna cosa, de inmediato llama a una patrulla y que lo remitan ante la autoridad, verás cómo hasta disculpas te pide el cobrador. La cobranza es legal, sí, pero debe ser ética, respetuosa, profesional. La cobranza